¿Está rico en plátano? Por eso papá dice que te tengo muy consentido. Lina, ahorita te doy a ti. Primero es el bebé. ¿Cómo no voy a consentir a mi chiquito? ¿Más? ¿Más? Ok, mis cielos. ¿Está rico el plátano? ¿Más? Espérate, primero al bebé. Mmm, plátano. ¿Más? Come bien, come bien. Eso. ¿Más? ¿Más, mi vida? Banana. Banana. Ahorita te doy, Lina. Se pone loca. ¿Verdad, Lina? ¿Quieres banana, Lina? Ahorita te doy. Come bien, come bien. ¿Más? ¿Más? Ahorita te doy, Lina. Ahorita te doy, Lina. ¿Más? Bien, un poquito de piquito Más Ok, hoy te voy a dar un pedacito Pico Come así, ya estás grandito Come Come, come, eso No, 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 come Lina, espérame Masticalo bien No, Wally Ya tienes que dejar la papilla también No A ver Tú no tienes pechuga Ok Agüita Ok Papilla Papilla Ah, ¿verdad? Es lo mismo, Wally Pero yo tengo la culpa de que te consiento Mira, todo lo estás tirando No, 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 no En pedacito En pedacito Wally, es lo mismo Wally Come en pedacitos Ándale ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Come en pedacito Come en pedacito Come en pedacito Ok Papilla 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 Ah, ¿verdad? Se aprovecha de mí ¿Ya viste, Lina? Yeah Ahucye reappe Arp Yeah ¿Perdad? Wie en pedacito Alguien